Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística General 1 de la sede de Turrialba. Este video no va a ser para la sede de Limón, porque en Limón el curso lo vamos a dar, el examen va a ser el viernes porque es presencial. Entonces, lo que hablemos acá el día de hoy solamente va a ser para la sede de Turrialba. Este video no será compartido para la sede de Limón. Bien, entonces vamos a darles las últimas orientaciones para el examen del sábado. Bien, vamos a ver si ustedes ven el programa del curso. Vamos a entrar al programa del curso. Bueno, van a ver que el examen del sábado está programado, si no me equivoco, para las nueve de la mañana. Así es. Dice sábado 14 de mayo. No, a las 10 de la mañana. Ah, qué bien, a las 10. Mucho mejor. A las 10 de la mañana. Entonces, a las 10 de la mañana, a un poco antes de las 10 de la mañana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a conectar por Zoom. Nos vamos a conectar por acá. Nos vamos a conectar por este medio. Sábado a las 10 de la mañana. Ustedes, por favor, se conectan. Yo me imagino que ya se matricularon en el curso, sí. En el examen. Ustedes ya tienen que estar matriculados en el examen. Ya deben estar matriculados. Algunos no están matriculados, van a tener problemas. Algunos no están matriculados, van a tener problemas. El examen parcial, aquí lo tienen. Esta es la clave. Esta es la clave del examen parcial. Dice examen, guión, R, G mayúscula, 04. Ustedes ingresan acá. Le dan la clave de acceso. Y con eso ingresan. Ingresan al examen. Obviamente, todo lo van a ver deshabilitado. Bueno, eso de que el profesor Carlos F. Marshall tenga, esté iluminado, eso no significa nada. Eso es porque es un, por semanas. Entonces, la próxima semana seguramente será el profesor Carlos Magno el que estará iluminado. Eso no significa nada. Y aquí van a ver qué dice el profesor Roger Bonilla Turrialba. Y aquí, bueno, el día, el sábado, va a decir examen parcial 1. Bueno, ustedes no pueden ver esto, pero va a decir aquí examen parcial 1. Le dan clic. Y le va a pedir una clave de acceso. Esa clave de acceso al examen, al examen, al examen, al examen, examen. Yo se la voy a dar a las 10 de la mañana del sábado. Por ejemplo, a las 10 de la mañana del sábado, yo le voy a poner aquí la clave. Le voy a poner ahí la clave. De hecho, ustedes la van a ver en pantalla, la clave. La clave. El día sábado, le voy a poner aquí la pantalla. Le voy a poner la clave, por ejemplo. No, se las puedo poner incluso. No, no hay problema. De por si hasta las 10 de la mañana que ustedes pueden ingresar. Yo se las voy a poner aquí en pantalla para que ustedes la vean en el zoom. Le voy a poner la pantalla. Y lo voy a dejar trabajando. O sea, ustedes ya van a trabajar por su cuenta el sábado. Le voy a poner aquí, por ejemplo, la clave así. Creo que es esta. Profe, disculpe. ¿Usted cree que pueda decir quiénes están matriculados en el entorno? Es que a mí me aparecen dos estadísticas. Entonces, no sé si. A ver, ustedes tienen que matricularse. Ajá, sí. Dígamele, yo entré al entorno como está adentro, pero a mí me aparecen. Aparte de los otros cursos en los que yo estoy llevando ahorita, no sé por qué. Este, me aparece estadística 1 con 3 ceros, que ahí es donde me aparecen los exámenes. Ajá, es este. Ajá, y me aparece estadística 001. Entonces, sí es el ese. Entonces, si me abre es porque sí estoy matriculada. Exactamente. Usted tiene que ver esto. ¿Usted ve esto? Ok, perfecto. Ajá. ¿Sí? ¿Usted ve esto? Porque ya está matriculada. Vamos a ver, repito, repito. Número uno, ustedes tienen que estar matriculados en los exámenes, en el sitio de los exámenes. No solamente en el examen del sábado, sino que en general de los exámenes. ¿Cómo ingreso yo? Bueno, ahí en el sitio del curso. Van a ver ustedes ahí en el sitio del curso. Van a ver ustedes que ahí les puse. ¿Dónde está? Aquí. Dice examen parcial. Dice clave. Esta es la clave. Y ahí dice estadística general uno con tres ceros, como dice la compañera. Ahí van a ver ustedes que este es el sitio de los exámenes. Básicamente lo que les están diciendo aquí es que lean, lean el, digamos, el presente link corresponde a todas las pruebas sincrónicas programadas por la cátedra del curso durante el presente curso lectivo. El estudiante deberá ingresar a la sesión de la sesión de Zoom. El sábado a las 10 de la mañana. Un poquito antes de las 10. Un poquito antes de las 10. Un poquito antes de las 10. 45. Una cosa así. Ustedes se conectan al Zoom. como lo estamos haciendo ahorita y yo le voy a poner aquí en pantalla por ejemplo, así, la clave ¿qué hago con esa clave? bueno, ya les voy a decir que es lo que va a hacer con esa clave entonces ustedes tienen que tener la cámara puesta y el audio puesto, el audio activado posiblemente pues les pida por ejemplo los primeros minutos para tomarles la foto ya después se pueden desconectar porque tener la cámara y el video pues eso consume bastantes recursos tal vez si les voy a pedir así que pongan el video y que pongan la cámara para tomarles la foto y después dejo ahí para que trabajen ustedes tienen alguna duda el día del examen pues ustedes me lo escriban por el whatsapp por el whatsapp no me lo escriban por el por el zoom por el whatsapp porque es en privado este entonces aquí está la declaración de honor ¿verdad? bueno acá que declaro que esta prueba fue elaborada por mí me comprometo a no compartir mi respuesta bueno esto es una cuestión de honor ¿verdad? si tienen alguna duda ¿verdad? aquí solamente hay un intento aquí solamente van a poder van a poder hacer un intento ¿verdad? es un examen y ya no se valen varios intentos aquí solamente un intento entonces una vez dice que el estudiante inicie la prueba no podrá abandonarla ya que solo se permite un intento el examen debe ser realizado de manera individual y tenga presente que una vez concluido el tiempo de evaluación el examen se cerrará y se enviará automáticamente vean ustedes que aquí es más estricta la cosa tenemos si no me equivoco una hora y media eso es lo bueno el examen en realidad es más fácil de lo que yo pensaba tenemos hora y media y este si necesitan hacerme alguna consulta pues pueden hacerlo por 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 whatsapp ahora van por el zoom dice se les sugiere leer cuidadosamente cada pregunta que se le plantea y responder los solicitados los decimales siempre deben ser separados por un punto para los que están usando comas que se les quita esa mala costumbre de separar por comas al final cualquiera de las evaluaciones dice el estudiante expresa implícitamente lo indicado en la declaración de honor verdad está afirmando cuando usted empiece el examen que las respuestas son elaboradas por usted el día del examen el día del examen simplemente ingresan acá donde dice roger bonita tu realba y presionan donde dice primer examen parcial bueno ustedes no van a ver esto ustedes no están viendo esto pero yo sí lo estoy viendo les digo lo que hay que hacer aquí presionan acá bueno y que es lo que va a pasar le va a pedir una clave una clave esa clave yo se la voy a dar en el zoom cinco minutos antes posiblemente sea esta misma clave puede que la cambie pero bueno esto se la daré el día del examen bien vamos a ver las personas de adecuación las personas de adecuación la cátedra los ha matriculado la cátedra los matriculó y el día del examen pues simplemente pues preguntan la clave esto de hecho pues creo que ya los de adecuación ya los matricularon ve los de adecuación son un caso especial a ellos ya los matricularon los de adecuación necesitan un poco más de tiempo ve pero esto tiene que ser tramitado con las unidades académicas bien entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta de la dinámica del examen de cómo es todo está claro entonces el día del examen procuren por favor conectarse unos cinco minutos antes para darles la clave de acceso y ustedes simplemente hacen el examen y lo llenan y lo envían igual como lo hemos estado haciendo con los laboratorios con las prácticas etcétera alguna gente no se ha matriculado todavía al examen y van a tener problemas bien el día de hoy lo que quería hacer era algo muy simple el día de hoy lo que quería hacer era algo muy muy sencillo el día de hoy lo que quería era más o menos revisar digamos el quiz me parece que eso es lo que podríamos hacer revisar el quiz digamos para que ustedes se hagan bueno yo sé que ustedes ya lo hicieron el quiz pero sí quería revisarlo digamos para el quiz que abarca toda la materia quería revisarlo para que para discutir algunos aspectos solamente para digamos para para entallar un poco para practicar un poco la y para estar seguros que estamos haciendo las cosas bien el quiz abarca toda la materia o sea lo que ustedes le pregunten en el quiz les aseguro que se lo van a preguntar en el parcial por eso que quiero revisar bien el quiz para que estemos completamente seguros lo que hicimos es previsualizar el examen ahora es esto no se ha cerrado el examen a ver martes 10 de mayo a la medianoche bueno es que todavía todavía está abierto el examen el quiz alguien falta llenar el quiz alguien 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 le falta llenar el quiz jóvenes o ya lo llenaron todos todos ya lo llenaron yo sí voy a calificar todo bueno y ya vieron su nota sí el proceso bueno lo que voy a hacer es lo siguiente voy a voy a voy a hacer el quiz voy a hacer el quiz yo también bueno para explicarle digamos el para repasar bueno visualicemos dice así dice el examen tiene un tiempo de dos horas más o menos esto es lo que les va a salir en el examen el examen les va a decir bueno fíjeme por favor la clave el examen va a salir algo como esto y le va a decir que el examen tiene un tiempo de hora y media entonces en el momento que usted el intento empieza a correr el tiempo entonces ahí está va corriendo el tiempo entonces dice así quiz uno dice en abril del dos mil veintidós algunas organizaciones de Costa Rica experimentaron un ataque informático la empresa de seguridad informática Cybertech una empresa radicada en Costa Rica realizó una encuesta a una muestra aleatoria de seiscientas organizaciones de Costa Rica en abril del dos mil veintidós según lo establecido en el enunciado anterior establezca lo siguiente la población de estudio vean que la población de estudio pues no son las organizaciones de Costa Rica que experimentaron un ataque informático no esto esto es la encuesta se hizo a las organizaciones de Costa Rica en general no solamente las que sufrieron un ataque informático la primera queda eliminada la segunda queda eliminada porque dice seiscientas organizaciones de Costa Rica eso tampoco es la población si acaso sería la muestra pero no la población entonces la opción correcta sería la tercera las organizaciones de Costa Rica en abril del dos mil veintidós ¿por qué? porque la muestra la muestra eso sí se hizo en seiscientas organizaciones de Costa Rica en abril del dos mil veintidós la población es las organizaciones de Costa Rica que experimentaron un ataque informático perdón las organizaciones de Costa Rica en general ya me estoy entrenando yo también dice ¿la muestra es finita o infinita? bueno ahí nos están diciendo es finita ¿por qué es finita? porque yo conozco porque son seiscientos ¿no? ¿no? porque yo conozco digamos yo conozco digamos cuántos se sabe exactamente cuántas son yo sé cuántas son y hay forma de obtener digamos el listado de estas organizaciones en algún lado en el ministerio de gobernación o en el directorio de las organizaciones de Costa Rica en algún lado se sabe exactamente cuántas son y hay forma de saberlo pues hay formas de saberlo bien dice ¿se pudo incurrir en sesgos de selección? la respuesta es clara y es un no le voy a decir por qué porque me están diciendo que la muestra que me están diciendo de que la encuesta es aleatoria si es aleatoria no deberían haber sesgos de selecciones dice porque son seiscientos organizaciones eso no tiene nada que ver y tampoco que sea una muestra infinita el sesgo de selección es porque es una muestra aleatoria de muestra aleatoria no hay sesgos de selección bien ahora me dicen si CyberTech decide publicar los resultados de esta encuesta en el diario financiero ¿qué tipo de fuente de información sería el financiero? naturalmente el financiero se convertiría en una fuente secundaria porque no son los propietarios de la información es CyberTech que es propietario de la información esto presenta algunas ventajas ¿qué ventaja? bueno la ventaja es ustedes ven la opción correcta sería dice el diario financiero no puede representar la información detallada porque no tiene los datos completos disponibles eso no es cierto uno puede presentar información que no tenga todos los datos además esa no es una ventaja esa sería quizás una desventaja y si el diario financiero es el propietario final de los datos no se les está preguntando eso y dice el diario financiero puede resumir la información para el público esta es una ventaja que tiene el diario financiero dice indique una desventaja algo negativo dice aquí el diario financiero puede resumir la información para el público eso sería una ventaja en todo caso no es ventaja el diario financiero es el propietario final de los datos eso parece algo positivo no parece una desventaja y además esto no es cierto el diario financiero no es el propietario final de los datos dice el diario financiero no puede presentar la información detallada porque no tiene los datos completos disponibles esta sería la correcta información muy detallada muy detallada menos el diario financiero lo que debería presentar es información general al público información detallada no la puede presentar porque no tiene los datos disponibles originales los datos completos esto lo tiene Cybertech lo que hace es que le suministra un resumen de los datos bien dice si al seleccionar una muestra de Costa Rica se decide dejar por por fuera a las organizaciones grandes como el dice del Microsoft debido a que es muy difícil obtener información por parte de sus encargados cuál tipo de error con sesgo se estaría cometiendo hay que dejar por fuera una parte de las organizaciones naturalmente esto es un sesgo de selección está dejando por fuera una parte una parte de las organizaciones ¿por qué? porque está dejando fuera a ver aquí está porque una parte de la población no se está tomando en cuenta muy bien pregunta 6 dice ¿a qué tipo de error induce la siguiente pregunta los ataques informáticos son un crimen ante la legislación de Costa Rica está de acuerdo con que se castigue con cárcel y con una fuerte multa a los criminales informáticos como ustedes pueden ver aquí hay muchas palabras fuertes muchas palabras fuertes que hacen que la gente ante esta pregunta diga bueno sí claro que los castiguen entonces este es un error que se llama pregunta cargada ideológicamente ya sea por cualquier motivo cualquier motivo la pregunta naturalmente está cargada está cargada con frases está cargada con afirmaciones está cargada con juicios de valor incluso ¿verdad? es discutible un ataque informático pues es discutible si es un crimen o no puede ser una falta ¿verdad? es discutible en todo caso pues está cargada ideológicamente y eso el problema de eso es que hace que la gente tienda a responder un sí o una de las opciones a ver hay palabras aquí hay palabras y frases muy fuertes que hacen que el entrevistado responda a una de las opciones de respuesta esta es la correcta bien dice aquí ¿a qué tipo de error induce la pregunta siguiente? ¿por qué? usted está en contra de la aprobación de la derogación de un decreto que prohíbe a ver aquí hay una negación en contra luego hay una afirmación aprobación derogación hay otra negación ya van dos negaciones una afirmación y hay una tercera negación imagínese tres negaciones y una afirmación que relajo esta pregunta está terriblemente mal reactada si te responden en esto yo no sé que te respondieron entonces vea usted que esta pregunta vamos a ver cargada no usted con respuesta no doble negación la pregunta tiene doble negación y dice porque hay palabras muy fuertes no porque la opción de no sabe no responde debería estar tampoco aquí dice porque la reacción de la pregunta es confusa porque hay varias negaciones presentes bien así así lo hicieron sí sí pero bien vea que estamos vea que estamos apenas estamos en la parte teórica la parte importante la parte teórica de la estadística ahora aquí me dan unas preguntas y me piden que escoja si son ordinal si son de razón o si son nominales dice ¿cuántos tipos de cómputo hay en esta organización? 7 sea un número y eso sería razón que tan informado está usted acerca de los recientes ataques informáticos mucho algo poco nada vean que hay un gradiente hay un gradiente mucho algo poco nada un gradiente de tipo ordinal dice ¿cuál es la probabilidad de que el porcentaje que usted adquiera un antivirus profesional un 85% por ejemplo es un número un número de tipo razón dice ¿qué antivirus tienen los equipos de cómputo en esta organización? ESET McAfee Norton Mabas otro vean que son puras etiquetas puros nombres esas etiquetas son etiquetas de tipo nominal no pueden ser ordenadas dice ¿cuál es el plan que tiene esta organización para protegerse de los eventuales ataques informáticos? dice bueno adquirir un software en los próximos meses software profesional perfecto para que te da una respuesta la respuesta es de tipo nominal entonces aquí ya pudimos identificar digamos la escala de las preguntas luego me preguntan lo mismo me preguntan lo mismo pero ya no con la escala sino que me preguntan lo mismo con el tipo de pregunta ¿y de cuántos equipos de cómputo hay en esta organización? hay siete entonces esa es una variable discreta los equipos de cómputo son unidades enteras no pueden ser fraccionadas dice ¿qué tan informado está usted acerca de los recientes ataques informáticos? mucho, algo poco, nada vean que estas son etiquetas etiquetas ordinales pero siguen siendo etiquetas esto sería a ver cualitativa muy bien pues la probabilidad de que usted adquiere un antivirus profesional 85.8% el porcentaje puede ser expresado con fracciones continuos 99.99% casi seguros dice dice que antivirus tienen en esta organización ustedes McAfee Norton que son etiquetas cualitativas y el plan que tiene la organización para protegerse de los eventuales ataques informáticos adquirir un antivirus en los próximos meses esta es una etiqueta cualitativa ok finalmente me preguntan ahí ¿verdad? dice se aplicaron se aplicaron dice siguientes preguntas y ahora lo que me están diciendo es con el con la categoría digamos si es cerrada si es abierta o es semi cerrada perdón semi abierta ¿cuántos equipos de cómputo hay en esta organización? y ahí ponen una raya está completamente abierto puedo responder lo que sea uno siete un montón la puedo poner un montón cuando hay opciones cuando hay opciones la cuenta cerrada ven aquí hay una raya está abierta ahora esta está cerrada pero tiene una opción abierta tienen los equipos de cómputo en esta organización bueno que hay una esto sería semi abierto y dice ¿cuál es el plan que tiene esta organización para protegerse de los eventos de los ataques informáticos? bueno aquí está completamente abierto así lo hicieron así lo hicieron sin problema ok bien muy importante esto si tiene opciones es cerrada pero si hay una opción abierta es semi abierta profe a mí me costó eso pero ahora que yo lo oigo usted ya lo comprende y una compañera me ayudó muy bien muy bien hay que tener cuidado hay que tener cuidado con esas con estas preguntas verdad las preguntas cerradas porque casi siempre casi siempre casi casi siempre digo yo que ponen una opción abierta para el otro la convierte en semi cerrada semi abierta semi cerrada no existe semi abierta bien la siguiente página yo creo que ya vienen los cálculos ya vienen los números yo quiero ver números quiero ver números ok dice acá si en el 2018 las empresas costarricenses experimentaron esta cantidad de ataques informáticos y para el dice 20 esta cifra llegó a esta cantidad dice cuando lo siguiente con cuatro decimales calcula el incremento porcentual a ver cómo se calcula el incremento porcentual cuál es la definición cuál es la fórmula del incremento porcentual cómo sería el incremento porcentual profe esa sería la de la del precio de estudio entre el precio base porcento profe pero yo tenía que esa fórmula era del índice simple según la calma calma que hecha que hecha que están por acá veamos me confundí en eso veámoslo dice es algo a ver dice incremento porcentual y tal cual incremento porcentual incremento porcentual así a ver tiene que estar en la otra filmina entonces y hay que estar en la otra voy a abrir la otra es que ahí es donde yo le digo porque yo todas las fórmulas las hice en fichitas de estos de estos ok tengalas tengalas ahí ajá vamos a ver tiene que estar aquí aquí está aquí está aumento absoluto aumento relativo aquí está MT MO OK este es el aumento relativo ahora si yo multiplico esto por cien ¿cómo se convierte? aumento correcto porcentual están soplando me están soplando ya el incremento porcentual simplemente aumento incremento sería MT dice menos MI lo divide entre aquí es así ¿verdad? uy ah qué difícil escribir aquí ¿verdad? este bueno este esto que está aquí lo multiplico este por cien voy a copiarlo aquí pero poderlo copiar simplemente multiplíquelo por cien si lo multiplico por cien ya lo tiene ya lo tiene pero por cien Dios mío no puedo escribir por cien bueno aquí es una fórmula esto lo multiplico por cien vea que son estos son los momentos donde si quisiera tener una pizarra esto lo multiplico por cien bien entonces eso es lo que vamos a hacer simplemente pues lo multiplicamos por cien y ya se convierte en un incremento porcentual bien vamos a sacar la calculadora anda en la calculadora ahí sí que no les pase lo que me está pasando a mí ¿verdad? tengan una calculadora manual que es más rápido ahora más el tiempo sería a ver MT dice menos MO entre MO por cien vamos a ver MT por MO por cien así que está a ver el MT sería el último el último dice ochocientos treinta dice quinientos ochenta el M a ver el MO sería el primero ¿verdad? setecientos sesenta y nueve quinientos ochenta y abajo se pone el MO setecientos sesenta y nueve quinientos ochenta y esto al multiplicarlo por cien simplemente lo convierto en incremento porcentual este alguien lo hizo así pero me permiso este ahí se ponía puso bueno perdón en la presentación que estaba el relativo y el absoluto eso fue lo que a mí no me quedó claro cuando uso cada cada uno el aumento absoluto es la cantidad de la cantidad cuántas personas se incrementaron el aumento relativo esto es el aumento relativo es ya la proporción o el porcentaje vea que me están pidiendo aquí el incremento porcentual entonces simplemente tomo el relativo y lo multiplico por cien vea que si no lo multiplico por cien me sale la proporción me queda el aumento relativo y el aumento porcentual sería simplemente que lo multiplico por cien entonces alguien lo hizo así yo creo que yo creo que varios lo hicieron así que varios tienen el cien bueno y nadie me preguntó lo que es raro entonces ponga ahí siete cuánto de tus males le dice siete noventa y dos sesenta y cuatro siete puntos cuánto noventa y dos ahora si le preguntan así el incremento así incremento relativo incremento relativo no lo multiplico por cien el incremento porcentual ahí si lo multiplico por cien las palabras las palabras son importantes no tiene guardados ejemplos para hacer o para ver de qué de preguntas así no este es uno no no si si claro de este si ya pero digamos así de relativos para ver más o menos cómo pueden venir así solamente le preguntan el incremento porcentual ok porcentual entonces el relativo por cien y si dijera relativo entonces solo se aplica por cien correcto ok esta pregunta es eh servía para medir medir casualmente eso si ustedes manejan el concepto porcentual si saben que es multiplicar por cien bueno ahora me dan los mismos datos y me dicen la tasa de crecimiento eso es diferente ves me dan los mismos datos y me dicen determina la tasa de crecimiento a ver alguien se acuerda de la fórmula de la tasa de crecimiento dice según modelo geométrico bueno según el modelo geométrico si ustedes se acuerdan bueno la compañera dice que tiene unas unas fichitas eh según el modelo geométrico vamos a ver a ver el modelo geométrico esto estaba en no estaba esto estaba al principio modelo geométrico aquí está aquí está exponencial a ver parimétrico geométrico aquí está dice que según el modelo geométrico dice que es MT entre MO elevado a la 1 entre a la 1 a la 1 entre T y eso se le quita 1 pues es el modelo geométrico vamos a ver MT entre entre MO vamos a ver los datos poco a poco según el modelo geométrico sería eh vamos a poner aquí un paréntesis y vamos a poner una división MT entre MO MT es el más grande 830 dice 580 entre MO el MO sería 769 580 aquí voy a cerrar un paréntesis y esto lo voy a elevar el botón es para elevar a la 1 entre T pero que es 1 entre T 1 entre T ¿cuánto es el tiempo entre estos dos periodos entre el 2018 y el 2020 hay dos años 1 entre 2 y según la fórmula de esto le quito 1 esta es la tasa de crecimiento anual ¿cuánto me da la tasa de crecimiento anual? esta cantidad ¿pero qué hago yo con esto? según las tasas de crecimiento ¿cómo son? multiplica por 100 exactamente vea ha hecho un puma ahí el compañero bien las tasas de crecimiento todas todas siempre por 100 las tasas de crecimiento se expresan en porcentaje ¿recuerda? ajá ok ya habíamos hablado de esto anteriormente sí sí profe pero oye es que una cosa es así a la práctica ya uno se le hace en zancocho ya lo habíamos hablado varias veces sí los índices de precios también ¿verdad? las pay ¿para qué? ya lo habíamos yo sí estoy así como de acuerdo con la compañera a ver si usted tiene una práctica más como de esas cosas que son más manuales digamos más de práctica a ver si si nos lo ponemos a hacer para antes del examen como para agarrarle más el toque creo que creo que en el libro creo que en el libro aparecen algunos ejemplos vayan al libro de Miguel Gómez en la parte del crecimiento porcentual ahí en el libro aparecen unos indicadores hay unos ejemplos ahí vayan en el libro en el libro en la parte en la parte ampliada tienen bastantes ejemplos recuerdan en la parte ampliada aquí en la parte ampliada aquí vienen unos ejemplos que pueden seguir bien este bueno ya habíamos hablado de esto de multiplicar por cien ahora dice utilizando la tasa y el modelo de la pregunta tres tres dos dice estime la cantidad de ataques para el año dos mil veintidós o sea dos años después ok entonces vean tomando en base el año del dos mil veinte y con la misma y con la misma tasa ok entonces vean según la fórmula del geométrico según la fórmula del geométrico vean la fórmula del geométrico este sería MT es igual bueno la cantidad final que lo que andamos buscando sería MO que es la base por uno más R elevado a la T entonces vean la base es dice el año dos mil veinte esa es la base o sea MO es la base o remo la base es MO dos mil veinte que serían ochocientos treinta mil quinientos ochenta dice multiplicado por dice uno más R a ver y el R como lo tengo que poner en porcentajes sí y profe había que ponerla por porcentaje no no ya habíamos hablado de esto verdad ya habíamos hablado de esto para hacer los cálculos para hacer los cálculos usted no necesita el porcentaje para el R el R ¿cómo sería? ¿cómo pongo el R? ¿cómo sería? para hacer cálculos sumas restas multiplicaciones etcétera voy a poner aquí tres puntos ochenta y ocho setenta y seis así ¿no? no así no es un error cero cero punto exactamente para hacer los cálculos para presentar resultados si lo multiplico por cien pero para hacer los cálculos lo dejo tal cual perfecto bueno es que en mi caso yo le dije que con el porcentaje porque la calculadora tiene una función que usted pone el porcentaje y solo se cambia bueno así es cierto sí porque la compañera me lo dice con porcentaje y ahí sí dio se le puso el porciento y dio bien está bien a mí sí a mí me gusta trabajar así con el bueno esto es lo mismo ¿verdad? sí 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 pero ok y esto elevado a la qué esto dice según la fórmula elevado a la T ¿cuánto es el T? dos 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 elevado a la y dice que hay que redondear hacia arriba entonces la cantidad de ataques informáticos van a ser dice ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos quince noventa y seis mil cuatrocientos 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 quince me están diciendo que redondea hacia arriba ¿no? ¿por qué? porque son ataques informáticos es una variable una variable discreta bien ahora dice a ver dice me aparece ahí una tabla dice una tabla dice se estima que CyberTech gastó la suma de trescientos veinte millones febrero del dos mil dieciocho o sea aquí febrero del dos mil dieciocho aquí 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 ellos gastaron seiscientos veinte millones en software y me dicen que este estos son los ingresos de precio ¿verdad? y me dicen la base ¿cuál es la base? la base sería esta aquí está la base a junio a junio del dos mil quince o sea esos trescientos veinte millones hay que llevarlos al precio de de junio del dos mil quince en la base ¿cómo se llama el proceso de llevar digamos esos trescientos veinte millones que están aquí? deflactar muy bien tengo que quitarle quitarle el efecto de la inflación quiero ver realmente cuánto fue probablemente no son trescientos veinte millones probablemente se hayan sido un poquito menos porque el resto fue inflación entonces ¿cómo es el proceso? a ver ¿cuál es la fórmula para deflactar? ¿cuál es la fórmula? ¿y sería la cantidad de millones dividido entre eso muy bien entre el porcentaje por cien a ver los trescientos veinte millones ¿qué hago? ¿los divido entre quién? entre ciento tres punto cero ocho el índice de precios ¿verdad? ciento tres punto ocho y esto lo multiplico por cien ¿ve? ahora sí ¿ve? por cien ¿ve? son las cosas de la virtualización que ya no funcionan ¿ve? yo prefiero una pizarra aquí en momentos como estos prefiero una pizarra bien este entonces vean ustedes que no son no son los trescientos veinte millones sino que es un poquito menos ¿cuál sería? dice a ver en millones ¿cuántos serían en millones? trescientos diez punto dice el número decimal a ver cuatro decimales dice cuarenta y tres ochenta y cinco es a ver cuarenta y tres ochenta y cinco sí bien eso es agarrar la cantidad que usted va a deflatar la dividida entre el índice de precios pero de la de 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 donde usted está deflatando y lo multiplica por cien vea que los los diez millones se los comieron la inflación bien me piden interpretar me piden interpretar un índice de precios veamos veamos a ver la interpretación es así veamos el número uno interprete el índice de precios de noviembre del dos mil diecisiete marquemos noviembre del dos mil diecisiete marquemos noviembre del dos mil diecisiete noviembre del dos mil diecisiete es el que voy a interpretar la base está aquí la base está aquí el que tiene cien es la base el año base el periodo base el tiempo base como quieran llamarlo eh y dice así la canasta básica de alimentos que en junio del dos mil quince eh costaba cien colones a ver ajá en junio del dos mil quince costaba cien colones en noviembre del dos mil diecisiete costó ciento un punto noventa y siete colones es decir se incrementó en ah esto no es correcto esto esto está mal no se incrementó en ciento un punto noventa y siete colones esto está mal la última frase no profe pero la opción era esa uno punto noventa y siete la primera parte de la frase está bien pero al final concluyó mal yo tuve esa duda también pero a ver de cuánto es el incremento a ver de uno uno punto noventa y siete ese es el incremento o sea la primera parte estaba bien pero terminó terminó mal le pasó lo del le pasó lo del pato empezó bien y terminó mal ve este donde terminó mal la segunda dice la canasta básica de alimentos que en junio el dos mil quince a ver no eso está mal porque no empezó mal más bien empezó mal porque en junio el dos mil quince empezó era cien correcto vamos a ver la tercera a lo mejor esa es veamos bien la canasta básica de alimentos que en junio del dos mil quince costaba cien colones en noviembre del dos mil diecisiete costó ciento uno con ciento uno con noventa y siete está bien este incrementó uno punto noventa y siete esta es la correcta esta sí está bien ven entonces hay que tener cuidado con las redacciones hay que tener cuidado con las con las redacciones las redacciones son muy sutiles entonces hay que ir por hacer marcas así marquen no tengan miedo de marcar de rayar profe ajá lo molesto si vuelve a a meter cómo hizo la cuatro en la calculadora si me hace el favor esta ajá por favor sí este vamos a ver aquí está creo que todavía lo tengo pues trescientos veinte millones entre estos doscientos trecientos veinte millones está en febrero del dos mil dieciocho y en febrero del dos mil dieciocho este es el índice de precios ciento tres punto cero ocho y lo multiplico por cien ok perfecto qué más las peires bueno esto de las peires es esta es una es una pregunta de desarrollo a ver cómo se cómo se es las peires a ver y a ver dónde están las peires esto es como esto es como esta dice las peires dice pebo por para copiarlo cuando quisiera tener una pizarra dice que snp dice pn por q sub cero pn por pn por q sub cero p o por q sub cero entonces viene usted y le hace así puede abrir un excel que es más fácil ¿verdad? que tenga abierto un excel pn por q sub cero pn por q sub cero dice bueno la cantidad dice y el precio aquí está dice así dice cantidad y precio ¿verdad? cantidad cantidad sería u el precio sería p y aquí sería eh eh hagamos lo siguiente hagamos más fácil más fácil vea aquí aquí es como quisiera tener un cantidad sería u pero como es en el año base sería u sub cero ¿eh? y el precio aquí sería p sub cero esta cantidad sería u sub n porque es el año de trabajo y este sería p sub n ¿ok? ahora según según lo según las pires dice que las pires necesita dos cosas a ver ¿qué necesitan las pires? ¿qué necesitan dice que sería p n por q cero p n por q cero p n dice p n p n por q cero ¿no? eso es lo primero y lo segundo que necesita es las pires dice p cero p cero q cero p cero q cero p cero p cero ok ahí está creo que lo podemos hacer aquí vamos a ver si lo podemos hacer aquí bueno ustedes que están trabajando con cuadernos sería mucho más fácil ¿verdad? yo yo voy a trabajar aquí como pueda ¿ve? bien p n por q cero sería p n esta columna por q cero por 600 por 15 ¿verdad? estas dos p n por q cero una calculadora entonces vamos a irlo haciendo poco a poco la primera sería así 600 por 15 ¿verdad? p n por q cero paréntesis paréntesis sería 600 ¿verdad? por 15 dice más ¿verdad? p n por q cero luego dice 1600 por 12 1600 dice por por 12 más 10.000 dice por 6 ¿verdad? muy bien sí 10.000 por 6 dice más más quien más 11.000 por 4 por 4 estoy multiplicando y sumando ok la suma esta de p n p cero va a ser 132.200 lo voy a poner aquí al final 132.200 ustedes hacen el detalle ahí ¿verdad? sería 132.200 ponen ahí los resultados parciales ¿verdad? ahora voy con p cero q cero a ver ¿qué es p cero q cero? profe hay un pequeño detalle es que usted puso puso 600 por 15 y no era 600 por 12 no es p n 600 por q cero por 15 ok 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 vamos a ver p cero por q cero ¿qué es p cero por q cero? estas dos de aquí estas dos primeras ¿de acuerdo? p cero por cero está todo o sea el primero ¿cuál sería? díctemelo 500 por 15 eso más 1500 por 12 exactamente 1500 por 12 aquí la clave es identificar las aunque no lo crean la clave aquí es identificar las columnas 9000 por 6 dice 9000 por 6 y 9500 por 4 dice 117 1500 117 500 117 500 ya tiene los dos resultados parciales entonces la las p que sería ¿no? la división de este señor entre este todo eso es todo ¿qué sería la división de 132 200 entre 117 500 ¿y esto qué es lo que le hace? ¿cómo es? por 100 por 100 que no se les olvide ven que no se les olvide siempre se multiplica por 100 ¿ves? por 100 siempre siempre todos los índices para dar el resultado atención para dar el resultado usted lo multiplica por 100 para hacer los cálculos sumas, rectas, multiplicaciones no lo multiplica por 100 la p sería ¿cuánto dice ahí? 112 51 06 ¿qué es lo que dice ahí ¿verdad? bien este siguiente yo creo que lo hacemos en el examen no es tan difícil el quiz está difícil el examen no es tan difícil dice clear ustedes pueden hacerlo a mano ¿verdad? a mano me parece que es más rápido yo lo estoy haciendo aquí para que lo vean pero a mano es más rápido ¿verdad? dice ¿cuál es la ventaja del índice de las payres por respecto al ¿para qué? a ver las payres solo requiere cambios en los patrones nada que ver más bien lo que se dice en las payres es que no refleje patrones nada que ver este nada que ver dice las payres tiende a dar más peso a los artículos cuyos precios bajan no al contrario las payres solo requiere datos de consumo del periodo base sí profesor esta es la correcta sí porque en el consumo necesito conocer los patrones en el año de en el año base ven de hecho venlo aquí en el ejercicio que acabamos de hacer en el ejercicio que acabamos de hacer dice P0Q0 en el indicador de las payres vean veanlo en el indicador vean donde está el indicador de las payres vean es P0Q0Q0 hay un montón de cosas del año base sería el tercero las payres solo requiere datos de consumo del periodo base que está eso es vean lo hicimos en bueno este quiz difícil bien reflexionado bien maquinado lo hice en cuanto casi casi en una hora un quiz complicado verdad más difícil que el del examen yo esperaría que ustedes lo hagan como en una hora quince una cosa así de examen tienen hora y media vean ahí me sobró una hora me sobró una hora a usted le va a sobrar media hora ok bueno yo creo que ya está verdad algo así terminar intento vamos a ver cuánto me saqué si algo si algo sale mal me lo va a decir la plataforma está guardada ok el intento no ya todo y terminar y y ahí sale mira 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 y cuánto más aquí profe no me deja volverlo a hacer cólera me da bueno si usted quiere hacer trampa vea que el examen todavía está abierto no profe ya que todavía está abierto voy a hacer un intento más me lo permite trampa ahora, pero bueno lo más importante es que estén listos para el examen, ven, eso es lo más importante profe, dígame usted cree que puede volver a explicar un toquecito creo que es la pregunta 13 la pregunta 13 creo que es la pregunta 13 ¿esta? no, no ¿cuál? no hay una que dice como el crecimiento anual ¿el crecimiento porcentual? no ¿tasa de crecimiento anual esa? ajá ok, la tasa de crecimiento anual utilizando el modelo geométrico tiene que buscar el R geométrico el R geométrico está está aquí, vea el R geométrico tasas de crecimiento aquí está aquí está el R geométrico dice MT entre M0 MT entre M0 elevado a qué? elevado a la 1 entre T menos 1 ah ok, ok muchísimas gracias entonces solo que yo me imagino que el compañero ahí tiene duda pero solo que esa esa pregunta se hacía al tenerla ya lista ah bueno, si ahí era despejar esa es que la otra la de abajo con este se hacía la de abajo sí, la última era con con este o sea, teniendo esta tasa y lo dice con base al al dato utilizando la tasa obviamente, ¿verdad? y el modelo o sea, utilizando ambas cosas dime ok, ok gracias el MT ok, muy bien bueno, yo creo que estamos listos jóvenes entonces el día del examen vea les pido por favor les pido una vez más hay gente que no se ha matriculado hay gente que no se ha matriculado y me preocupa porque el día del examen van a tener problemas entonces por favor matriculense ya ya en el examen matriculense ya en el examen cuando vean ahí el el que dice estadística general 1 con los 3 ceros y ese es los exámenes el día del examen yo les presento ahí la la clave que me imagino bueno, ahí te las puse se conectan al zoom ven la clave me sonríen ¿verdad? me ponen la cámara me sonríen me pelan los dientes yo les tomo la foto ¿verdad? para evidencia de que llegaron al examen y después nos descontamos del zoom para que no haya tanto ruido ¿verdad? no haya tanto el zoom hace mucho ruido para que no se desconcentren y si tienen alguna duda me igual 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 entonces ¿a qué hora a qué hora nos conectaríamos el zoom? el examen es a las 10 empieza a las 10 entonces yo diría que se conecte a las 45 una cosa así ok está ahí a las 10 de la mañana en punto 10 de la mañana en punto a este mismo enlace profe usted no va a hacer uno nuevo no este mismo este mismo ok ok perfecto gracias profe si verdad me sonríen les tomo la foto y después ya ustedes quedan trabajando claro aquí el único problema que va a haber es que en el examen solamente van a tener un un intento entonces háganlo bien no es como el quiz que ahí tienen un montón de intentos no y van a tener solamente un intento y los compañeros de este de adecuación pues me preguntan yo creo que la cátedra ya los matriculó la cátedra ya los matriculó revisen los de adecuación la cátedra ya los matriculó pero dicen que pueden ingresar ahí al dice adecuación profe pero ingresar como porque ahorita no parece habilitado pero usted puede ver quiénes son los de adecuación y si están habilitados ahí no se preocupen los de adecuación ya están informados es que yo tengo entendido ¿verdad? disculpe que me metan yo tengo entendido porque digamos yo una vez pues me interesé pero esas adecuaciones casi siempre vienen desde los colegios correcto entonces el sistema lo jala entonces ya para hacer un trámite de adecuación digamos uno aunque lo necesite de tiempo es muy tedioso porque uno no tuvo adecuación en el colegio no, no pero yo yo sí lo tengo pero es que a mí a mí a mí no me parece como para entrar a ver entonces por eso le pregunto usted puede revisar que si es de matriculada dígamele ahí en adecuación ajá vamos a ver si puedo a ver cómo se hace a ver aquí vamos a ver usuarios grupos a ver dice adecuación bueno no era necesario que dijera ahora pero bueno ya que lo mencionó no tengo problema con eso adecuación dice tiempo adecuación tiempo ajá ok está eso gracias profe en el caso suyo en el caso suyo me pregunta la clave ¿verdad? ajá pregunta la clave este y en el caso suyo me imagino que pues no sé creo que son media hora ok perfecto muchísimas gracias para servirle listo profe estamos entonces ¿qué? vayan a estudiar por favor y nos vemos entonces el sábado por favor matriculense al examen vean les digo una vez más hay gente que no se ha matriculado matriculense en el examen nos vemos el sábado y nos vemos a las 10 de la mañana y muy buena suerte bueno profe buen día bueno profe gracias bueno profe hasta luego ya son las 10 de la mañana gracias Gracias por ver el video.